Las dolls o muñecas es un monstruo común que aparece en Silent Hill Downpour. Ataca usando sombras que son siluetas traslúcidas del monstruo original, que pueden moverse por sí solas. Las dolls son muñecos casi sedentarios, a menudo vistos posando como maniquís de tiendas de ropa. Son humanoides, de manera parecida a una mujer delgada de piel pálida y de cerámica, con un brillo en ella. Se visten provocativamente con un vestido corto y oscuro de color rojo, claro o rosa debajo del sujetador. Algunas están completamente desnudas, a excepción de líquido rojo salpicado por todo su cuerpo. Poseen cabello rubio platino o plateado, con un corte de apariencia moderna. Algunas tienen borrada la mayor parte de sus rostros, con una cavidad que sugiere que su nariz, boca y mandíbula han sido arrancadas. Otras tienen expresiones faciales muy parecidas a los juguetes sexuales. Parecen estar hechas de yeso o de cerámica, ya que hacen sonidos de resquebrajarse cuando se les golpea. Sin embargo, una vez incapacitadas, las dolls se mueven de manera más orgánica al ser rematadas en el suelo. Murphy también puede verlas correr de manera muy fluida mientras evitan tener contacto con su zona de daño. Las sombras de las dolls son siluetas perfectas de sí mismas, pero son casi imposibles de ver. Ocasionalmente cuando se les ilumina, se les puede notar en un relieve blanco, pero esto puede ser solamente una mecánica del juego para que sea más fácil luchar contra ellas. Cabe señalar que las sombras son un poco más fáciles de ver cuando ellas no son vistas directamente por el jugador. Tanto las dolls como sus sombras con frecuencia sueltan carcajadas suaves, risas y silbidos. Las dolls pueden ser bastante manipuladoras y pueden intentar engañar a Murphy para que se acerque, gritando y chillando como mujeres indefensas. Sin embargo, una vez que Murphy se acerca lo suficiente para ser atacado, las dolls se ríen amenazantes y generan sombras. Las dolls tienen una movilidad bastante limitada, a menudo quedándose totalmente quietas, pero las sombras que generan son rápidas, agresivas y casi invisibles. Si Murphy posee una linterna ultravioleta, puede usarla para localizar las sombras. Un rayo de luz estándar de una linterna normal no produce el mismo efecto, pero puede ayudar a detectar las sombras en las alas particularmente oscuras. Murphy también puede atacar a una doll de forma directa. Atacarla hasta que quede incapacitada causará que no pueda producir más sombras. Por otra parte, el jugador puede concentrarse completamente en atacar a las sombras. Cada vez que el jugador derrota a una sombra, la doll recibe daño. Si el jugador derrota a la doll, su sombra simplemente desaparecerá. Aunque de manera poco frecuente, las dolls también son capaces de teletransportarse. Esto se puede apreciar mejor en el tercer piso del Centennial Building, antes de entrar en el vestíbulo principal con la silla de ruedas atascada en el ascensor. Si Murphy pasa a través de los restos de la pared hacia la otra habitación, la doll habrá desaparecido y aparece delante de él. En la biblioteca, un área derrumbada llena de libros del Centennial Building, se puede encontrar un libro de arte que dice, la técnica de dibujo conocido como espacio negativo muestra que los objetos, personas y cosas que damos por sentadas como reales no existen como las vemos. De hecho, no son más que sombras vacilantes a través de las cavidades vacías del subconsciente humano. En el fragmento se refieren a la habilidad del espacio negativo para transformar lo inanimado, las dolls, en animado, las sombras. Basándose en esta información, las dolls posiblemente son las manifestaciones de la incapacidad de Murphy para hacer frente a la pérdida de su hijo. Las sombras engañan a Murphy, distrayéndolo de la amenaza real, que es la propia doll. En este caso, el cuerpo de las dolls representa la pena de Murphy por la pérdida de su hijo, mientras que las sombras representan los impulsos vengativos de Murphy hacia el asesino de su hijo, Patrick Napier. Su deseo de venganza lo distraer de hacer frente a su dolor directamente y en última instancia dejar de lado su enojo y su culpa. Murphy cree que matando a Napier, la sombra, encontrará la paz, pero en cambio permanece plagado por sentimientos de dolor y de la responsabilidad por no mirar dentro de sí mismo para perdonar la doll. En este sentido, Napier solo sirvió como causa externa para animar el problema subyacente de Murphy, que era inanimado durante todo el tiempo. Después de que Murphy se da cuenta de que la planificación para asesinar a Napier le hizo en gran parte igual a un monstruo. Es capaz de perdonar al asesino de su hijo y renunciar a la responsabilidad por la muerte de su hijo, mientras que al mismo tiempo acepta la responsabilidad por el peso de sus crímenes. Como resultado de la nueva claridad de Murphy, las dolls son destruidas y las sombras dejan de aparecer por completo. La apariencia física de las dolls también puede sugerir el simbolismo de una imagen de una víctima de feminicidio por parte de un psicópata sexual. Sus rasgos de muñeca, las pocas distorsionadas características femeninas y su rostro desfigurado, podría implicar que el asesino trataba a sus víctimas como muñecas, con una fijación obsesiva en la belleza y la sexualidad. Al matar o incapacitar a 10 dolls se obtiene el ogro, luchador de sombras. Antes de revelarse su nombre oficial, la doll era llamada por los fans como Barbie, debido a su paralelismo con la muñeca del mismo nombre. Katerina Coutina es quien le da la voz a las dolls. Cuando se les golpea, a veces hacen gemidos sexuales. En el Centennial Bolding hay una pintura de una doll titulada Belleza Peligrosa. Por su apariencia sexualizada, toma un papel bastante similar a las enfermeras de la saga. La doll también aparece en los cómics de Silent Hill Zone 4, Anne Story, tratando de atacar a Anne, en donde parecen moverse más rápido de lo normal y no como en el juego que solamente estaban quietas y producían sus sombras. Este video fue sugerido por César Iván Vega Hernández. Además, este monstruo quedó en tercer lugar en las votaciones que se realizaron en los grupos de Silent Hill en Facebook. Muy pronto se viene otra votación, y recuerda que si tú tienes un monstruo o tema de Silent Hill que quieras ver en un próximo video, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios o en los grupos de Silent Hill. Gracias.